Muchas cosas, incluyendo lo último de la serie de Luis Miguel y con el mejor panel junto a Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Damos una mirada amplia a los temas políticos de la semana. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla trece veinte presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla trece veinte. Hoy viernes veintitrés de abril del dos mil veintiuno, día cuatrocientos cuatro del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el trece veinte AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla punto TV. Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook punto com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter punto com diagonal L Herrero, Instagram punto com diagonal L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? En el viernes pop con el doctor Pedro Valle Javier. Discutimos lo último en las guerras del streaming y yo les digo por qué tienen que ver la nueva temporada de Luis Miguel, la serie en Netflix. Y con el mejor panel junto a Iliana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Hablamos de los primeros cien días del presidente Joe Biden y el tranque político en Puerto Rico. Pero vamos ahora rápido al viernes pop. Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes pop. Viernes pop. Con el doctor Pedro Valle Javier. Bueno y así mismo es con nosotros en otro viernes pop. El doctor Pedro Valle Javier. ¿Qué es la que hay Pedro? ¿Qué es la que hay Luis? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, todo muy bien, contento, listo para que salga el sol el domingo que viene a las ocho de la noche, hora del este en Netflix. Así mismo es, así mismo es. Así mismo es. Cuéntame, ya yo he hablado mucho, en el previo he dado varias temas de Luis Miguel, pero no sé si vamos a empezar con eso. Cuéntame, ¿qué tenemos en agenda hoy en el viernes pop? Pues mira, vamos a hablar de un par de cosas. Yo creo que podemos empezar con Luis Miguel específicamente. Y lo que está haciendo Netflix, produciendo contenido español, que es algo que ninguno de los otros servicios de streaming realmente está haciendo con la intensidad que está haciendo Netflix. Así que podemos empezar por ahí. Pues vamos a empezar por ahí. La serie de Luis Miguel comenzó en el 2018. Esta es la segunda temporada y fue una producción originalmente, una coproducción entre Telemundo y Netflix. De hecho, los que recuerdan esa primera temporada, los que la vieron, salían los episodios en Telemundo, en Telemundo Internacional y en Telemundo Puerto Rico los domingos. Y luego los ponían en Netflix y, ¿verdad? Pues mantuvo una estructura más tradicional de la televisión, ¿no? No era como Netflix nos ha mal acostumbrado, que ponen una serie nueva y te ponen la temporada entera y tú la puedes ver de una o la ves a tu tiempo. Pues ellos ahí trajeron un poco y yo presumo que fue por la negociación con Telemundo, porque yo me imagino que Telemundo si estaba poniendo dinero y quería poner su serie los domingos en toda su cadena, pues le dijo Netflix, pues tiene que esperar por mí. Yo soy socio tuyo en este espacio. La segunda temporada no es así. Ya la segunda temporada es una producción completa y total de Netflix. Y tengo que decirte que por los primeros dos episodios noto cierto cambio. Siento que el estilo, el diálogo, la trama, las tomas son menos telenovelas y más high quality. TV drama, ¿verdad? Drama del que nos tiene acostumbrado a estos nuevos servicios. Ya no son nuevos, estos servicios de streaming ya tienen 15 años, ¿verdad? Así que de lo más interesante, pero tengo que decirte como fanático de Luis Miguel que soy y que siempre he sido gracias a mi amada madre, saludos a mi mami que me está escuchando. A mí me fascinó la primera temporada. Yo la veía, yo la veía con mi esposa todos los domingos. De casualidad estábamos viviendo en México en ese momento que estaba saliendo la temporada. Así que yo tenía toda la experiencia, tú sabes, completa porque entonces salías del apartamento y eran billboards en todos lados. Habían anuncios, habían chistes, memes. Y a nosotros nos encantó desde el principio. No solo porque está extremadamente bien hecha, no solo porque combina muy bien la música y te encaja, ¿verdad? Con las canciones de Luis Miguel y lo que estaba pasando en su vida. No solo porque es televisión de excelencia, ¿no? O sea, es un drama que no le envidia nada a ninguna de las otras grandes series que ha sacado Netflix o Disney Plus o Hulu o HBO en esta última década, en esta era dorada de la televisión. Y me da esperanza, ¿no? De que haya aquí algo, el comienzo de muchas producciones. No solo de personalidades como Luis Miguel, ¿no? Y de personalidades de la música, sino en general de personalidades latinas y de otros países, asiáticas, africanas, ¿verdad? En otros idiomas, otras culturas que no sean necesariamente la cultura anglosajona-americana. Así que para mí es brutal. Ah, y adicional, si no lo han visto, uno de los plot points principales de la primera temporada es que Luis Miguel nació en Puerto Rico. Y todo el debate de que el equipo interno de él, si ponerle el sol de México y él, pero ¿cómo le va a poner el sol de México si nació en Puerto Rico? Así que todo eso está ahí. Es verdad que yo le doy cinco estrellas altamente recomendadas los domingos a las ocho de la noche. Las ponen un episodio nuevo. Yo quiero comenzar mi comentario diciendo que la verdad es que todos somos fanáticos de Luis Miguel. Todos somos fanáticos del tío. O sea, la gente de nuestra edad, todos nos criamos con Luis Miguel. Y Luis Miguel, yo recuerdo, por ejemplo, cuando sacó el disco Romances, que aquí en Puerto Rico fue una cosa... Todo el mundo tenía una copia de Romances 1 y 2. O sea, que Luis Miguel para nosotros es bien especial por eso. El tipo lleva 30 años de carrera y ha crecido con nosotros básicamente, ¿no? Literal. Es parte del soundtrack de nuestras vidas. Sobre la serie, sí, es una superproducción. Yo creo que no hay nada igual en América Latina. Específicamente, por ejemplo, la segunda temporada, el hecho de que están usando al mismo actor para representar a Luis Miguel a través de las décadas de su vida. Están usando tecnología de efectos especiales para maquillaje y eso que nunca se usaba en América Latina. O sea, ese nivel de sofisticación. Una cosa que tú mencionaste es que originalmente, pues, cuando era de Telemundo, pues, salió un capítulo semanal. Me gusta mucho que Netflix mantuvo ese formato. De que, al contrario a todas las otras series de Netflix, se las tiran de cantazos. Te las están poniendo también una a la semana. Porque eso le da aire y le da vida a la serie, ¿no? Si tú ves una serie, un binge, la viste todos los episodios en dos días, se te olvidó y ya. Al tener un episodio semanal, pues, te da tiempo de como que disfrutarte y pensar sobre el episodio, hablarlo con Panas, que es algo que Disney Plus está haciendo. Y lo hizo, por ejemplo, en Mandalorian y otras series que notaba esa longevidad, ¿no? De disfrutarnos el episodio que Netflix no ha hecho. Oye, yo siento que este es el principio de una era de biografías, de series biográficas latinas, lo cual me está estupendo. De acuerdo. Netflix está haciendo un trabajo excepcional en esta serie, en cuestiones de cinematografía. Un detalle que me estuvo bien interesante, y estuve leyendo, y es a propósito, ¿no? Si recordamos otras series producidas 100% por Netflix, por ejemplo, Narco. Cuando Narco hablaba en español, o sea, cuando demostraba la cultura latina, era realmente un mishmash de acentos diferentes. Correcto. Y para nosotros los latinos se oía raro. Claro, correcto. Empezando que el actor que hacía Pablo Escobar, que ha sido excelente en papel, era brasileño. Era brasileño. Y el acento, nosotros sabemos que un colombiano no habla así. Entonces, en un momento sale Luis Guzmán con un acento puertorriqueño, ¿sabes? Y aquí no, hermano. A mí me encanta que los personajes tienen el acento que es. Y son gente, los españoles suenan en español, los mexicanos suenan en español. Luis Miguel, el actor que es Luis Miguel, tiene un acento que es como que medio mexicano, medio raro, porque la mamá también tiene un acento diferente. La mamá es italiana, el papá español, se crió en México. O sea, que esa tensión a detalle está fascinante. Me gusta un montón. Y eso te dice que a Netflix como que le importa mucho el mercado latino. De todos los servicios de streaming, Netflix es el único que realmente se ha esforzado a tener contenido dirigido específicamente latino. De hecho, su cuenta de Netflix en español en Twitter es de las mejores de Twitter. Es fantástica, es súper graciosa, súper informativa, es de los mejores. A mí me parece interesante esa medida. Netflix es del principio, desde que comenzó el streaming, ha sido una compañía con un enfoque mucho más global que lo que se espera de las compañías norteamericanas. Y ellos, oye, Netflix está en prácticamente todos los países del mundo. O sea, excepto, qué sé yo, Corea del Norte, Irán, pero hay servicios de Netflix en doscientos y pico de países del mundo. Y hay contenido para casi todos esos países, ¿no? Y hay producciones pequeñas, hay producciones más grandes. A mí me da mucho optimismo este rompimiento. Espero no solo que sí, que yo presumo que es un éxito la serie, porque se nota que este segundo sesión no es barato. Se nota que, o sea, por lo menos los dos episodios que llevan se ha firmado en la ocasión y se nota que están viajando y que están gastando. Y yo espero que entonces, pues, que los demás servicios presten atención. Porque, oye, Disney Plus sobre todo. Disney Plus es un servicio global, porque las marcas de Disney y los productos de Disney, pues, son globales. Pues, no hay razón alguna, porque Disney Plus no empieza a hacer producción particular para latinos, para asiáticos, para africanos, para europeos, ¿no? Así que sería de lo más interesante. Y los otros servicios de streaming, yo no sé, o sea, no sé si tú te das la cuenta de esto o si sabes de este detalle interesante. Es que otros servicios de streaming tipo Paramount Plus, lo que era CBS All Accessante, el contenido... Primero que no funciona, tienes toda la razón. No funciona en Puerto Rico. Yo me inscribí porque queríamos ver... Mi esposa está loca por terminar este... Ay, Dios mío. No me acuerdo, ahora, una de las series que nunca hemos podido terminar y solamente está en Paramount Plus, nos suscribimos y no ha funcionado. A mí me pasó también, yo me suscribí por Star Trek y bote los chavos. Exacto. Pero muchas... Paramount Plus, por ejemplo, coge ese contenido que hacen, por ejemplo, de Star Trek y en vez de soltarlo internacionalmente, se lo está licenciando a Netflix. O sea, que hay muchas series de Star Trek, por ejemplo, que salen en Netflix en un mercado europeo. O sea, que Netflix tiene mucha más presencia global que estos, yo diría, second-tier streaming services. Entonces, Disney ya es otro animal. Pero es interesante que aún con todo ese contenido, pues, vimos que el resultado de este quarter de Netflix no fue el esperado. Bajó un poquito, no esperaron... No resultaron con la cantidad de suscriptores que ellos esperaban. Creo que tienen un millón menos de suscriptores que esperaban. Correcto. Ellos le están echando culpa a la pandemia en sentido de que... Y tiene lógica, ¿no? La pandemia le ha parado la producción de shows nuevos, de producción nueva. Y eso realmente es la sangre de un servicio de streaming contemporáneo. O sea, no vale la pena... O sea, Netflix antes simplemente se fue a recostar en tener un catálogo gigante. Pero realmente eso no atrae suscriptores nuevos. Lo que atrae suscriptores nuevos son producciones nuevas interesantes. Y por eso es que Netflix tiene que producir contenido nuevo. Y a veces cancelan series que son series buenas, que son... La crítica es muy buena, como One Day at a Time. Pero las tienen que cancelar porque se dan cuenta que no están atrayendo suscriptores nuevos. Mientras no atraen suscriptores nuevos, pues tienen que cancelarlas. Y esa métrica debe ser... Yo me inscribo y ¿cuál es la primera serie que veo? Me imagino que esa es una de las métricas más importantes que Netflix mide. Yo me inscribo y me pongo a ver X serie. O sea, porque muchas veces... En Netflix pasa mucho. A ti te tiene que pasar la misma, pasa también. Que tú te pones para una serie, estás quizás 15 minutos, quizás ves un episodio, pero no lo vuelves a ver. O sea, tienen que ser series que te enganchen. Series que vas a matar un episodio, que te quedes viéndola, etc. Los argumentos de ellos son súper, súper top secret. Así que es más o menos... Sí, ellos nunca dicen cuánta gente ve una serie, ni cuántos downloads suben. Ellos no comparten nada de esa información. Es medio... De hecho, y pasó con una serie latina que no la terminaron, Monarca. Que es una serie mexicana también, que la productora era Salma Hayek. Era buena, pero no era tampoco la gran cosa. O sea, y el segundo season terminó con 37 cabos sueltos y nunca van a ser el tercer season. O sea, jamás. Esa serie se acabó y se acabó como se acabó. Y no le dieron explicación a nadie tampoco. Así que eso ocurre. Pero vi en la prensa sobre esa noticia de Netflix, de que no habían cumplido las expectativas de suscriptores. Es que hay un hecho también de que, pues, mientras se va acabando la pandemia y se va liberalizando el asunto, pues, la gente tiene más libertad de salir y hacer otras cosas. Y quizás, pues, ya Netflix no es un gasto que valga la pena. Y adicional a eso, los demás servicios se han puesto cada vez más agresivos, ¿no? Y ahora... Tienen mucha más competencia ahora. Por eso sí, ahora acaba de salir la noticia que todas las películas de Sony se van para Disney Plus el año que viene. O sea, que se fueron todas las series de NBC para Peacock. O sea, que cada vez hay más competencia. Y si tú ves, por ejemplo, servicios como Peacock, Peacock es gratis. Correcto. O sea, Peacock es art-based. O sea, Peacock no tiene muchísimo contenido, pero si se sale... Hay series que estaban en Netflix que se fueron a Peacock y si tú lo que quieres ver es The Office, por ejemplo, o sea, series de NBC, pues, yo no tengo que gastar ya en Netflix, simplemente puedo ver Peacock gratis. Y yo creo que también, además de la competencia, yo no sé tú, pero yo tengo un presupuesto para streaming al mes. Y si quiero ver algo en otro... O sea, yo pago por tres servicios de streaming. Si quiero ver algo en otro servicio de streaming, pues, básicamente, dejo de pagar uno para el otro. Porque si no, sería cable. O sea, estaría pagando el mundo. Yo tengo un sistema familiar de que cada persona en la familia se carga de pagar ciertos y compartimos. Bueno, pero Netflix está haciendo un crack down en eso. Netflix va a empezar a ser menos tolerante en la cuestión de compartir los passwords, que históricamente tú le dabas el paso a todo el mundo. Y las estrofías. Pero yo creo que también a Netflix lo ha afectado lo agresivo que han sido las competencias en cuestión de los releases de películas nuevas. Específicamente hablando de HBO Max. HBO Max, de repente, por la pandemia, decidió que toda película nueva de Warner va a salir ahí, ¿no? Salió Wonder Woman, que es una película malísima. Dicho sea paso, es horriblemente mala. Pero... Es mala. Es mala. A mí me gustó. A mí me gustó, pero ajá, whatever. Ok, dale. El final es horrible. Pero atrajo mucha gente, ¿no? Y entonces tú tienes lo de... El Snyder Cut. El Snyder Cut de Justice League. Con Versus Godzilla, que también fue directo de HBO. Entonces, Con Versus Godzilla fue la película más vista en toda la era pandémica en un streaming service. Wow, no sabía de eso. Sí, o sea, estamos hablando de que ellos subieron, creo que 10 millones de suscriptores en la época que salió con Versus Godzilla. Que para mí fue una película súper entretenida. Es estupidísima. Es estupidísima. Pero es lo que uno necesita de la pandemia. O sea, vamos a sentarse a ver dos cosas gigantes, darse cantazos. Sí, sí, sí. Con la tecnología ahora, o sea, seguro. Y yo lo vi sentado en mi casa con mi televisor 4K. Las gráficas de computadoras se veían súper chulas. O sea, yo me entretuve. Pero esa estrategia de HBO Max de sacar producciones de Hollywood, porque estamos hablando de producciones de Hollywood que estaban hechas para el cine, ¿no? En streaming, pues, le dieron buenos resultados. Y recuerden una cosa que HBO Max, primero que es bien reciente, y segundo que cuando empezó, fuera del catálogo de cosas de HBO que ya tenían, no tenían mucho contenido. O sea, el... Correcto. El pench de ellos no era muy grande comparado con Disney Plus cuando lanzó. Disney tenía casi todo el contenido de Disney atrás. O sea, que la motivación para uno pagar una suscripción de HBO Max no estaba allí al principio. Pero con esta estrategia de lanzar un blockbuster gigante de cine, pues, yo creo que los resultados siguen, obviamente, siguen estando atrás de los players grandes como Netflix y Disney Plus. Pero estamos hablando de un servicio que empezó el año pasado, básicamente. O sea, que van por buen camino. Y te pregunto, antes de pasar al último tema, ¿qué artista o qué personalidad latina te gustaría que Netflix hiciera una serie? Pues, mira, yo sé que viene por ahí la serie de menudo. Sube también otro, si no me equivoco. Que yo estoy loco por verla. Porque, primero, que tengo un amigo que trabajó en la producción y, segundo, que es menudo. Claro, seguro. Nosotros somos el tail end de la generación de menudo. Pero yo recuerdo tener una figura de Ricky. No Ricky Martin. Ricky el original con el afrito. Y tener los pasitos de menudo cuando era chiquito. Así que estoy loco. Y, realmente, una cosa que hace diferente a Luis Miguel es ¿cuántas personalidades así tienen ese crossover appeal para que sea... O sea, no solamente en el mercado hispano, sino también alrededor del mundo. O sea, Luis Miguel, menudo, ¿quién más realmente? Selena. A mí me encantaría que alguien tome el reto de contar la historia o de la salsa con una historia épica así de la salsa en los 60, 70, Nueva York, la Fania, los cubanos, los boricuas, toda esa historia, ¿verdad? Eso estaría brutal y sería una historia épica, épica, épica. Y aguanta a par de seasons. Sí, sí, sí. O sea, te aguanta, te aguanta. Y lo mismo del reggaetón. Empezando así en los 80, en Nueva York, los boricuas aprendiendo y juntándose con los negros en Nueva York. Entonces, los primos boricuas viniendo a Puerto Rico en los veranos, trayendo los cassettes, inspirando a los primos locales. Entonces, toda esa historia. Y, de hecho, por ejemplo, la historia de Nicky Jam, que no es una serie de Netflix, pero Netflix la tiene, pero no es una producción de Netflix, fue extremadamente exitosa, súper, súper exitosa. Y... Y ahí hay un modelo a seguir. Y esa también fue una serie, yo no la he visto completa, pero mucha gente me habla bien de ella y, de hecho, la tengo en la lista, la terminaré en algún momento. Era una serie mucho más telenovela, ¿no? Una serie mucho más pensada en ese formato, pero si alguien agarrara esas dos historias y las convirtiera en el tratamiento que le están dando a la serie a Luis Miguel, yo creo que sería grande, sería importante. Ahora que mencionas eso, otra cosa que me encantaría ver es algo similar, pero con el merengue. Claro, seguro. La historia de Juan Luis Guerra, por ejemplo. De hecho, Juan Luis Guerra, hay un cambio de Juan Luis Guerra en el segundo episodio del segundo season de Luis Miguel que me voló la cabeza, fue como que, ¿what? ¿Qué tú me estás diciendo? Así que, este, de nuevo, vayan a ver Luis Miguel la serie. O sea, hoy no hablamos aquí, mira, no hablamos de Star Wars, no hablamos de superhéroes, hablamos de Luis Miguel para que no se me quejan que a veces decimos que dicen que este segmento es de dos nerlos aquí. Y es verdad, es cierto. Es mi programa y yo hago lo que me da la gana. Pedro, nos queda un minutito. No he visto el final de Falcon, no he visto el final de la serie de Falcon and the Winter Soldier que hoy salió en la mañana, pero sin duda, otra vez, Disney la puso en la China con esto. Otro gran éxito. Yo todavía me pongo la cabeza de que Disney pueda lograr para televisión una historia que se sienta como una historia de cine, o sea, que él visualmente, el cine metográficamente en cuestión de actuación y dirección, tú estás viendo una película de cine. No voy a expoliar nada del último episodio, el último episodio tiene unos set pieces que están excelentes en cuanto a cine de fotografía de acción. No hay nada sorprendente, no es como el final de WandaVision que tiene cosas interesantes. Esta serie era mucho más tradicional en cuestión del formato que contaba, pero me gustó muchísimo y el momento final del episodio, hay un momento al final del episodio en que los ojitos se me aguaron, si no lo han visto y cuando lo vean ya van a saber de qué estoy hablando. Bueno, pues ya te contaré cuando lo veas, te escribo por WhatsApp y te cuento. Gracias, doctor Pedro Vallejavir que tiene en el Geek Recap Pod de estos días. Pues mira, en estos días hemos estado hablando de, estuvimos hablando de Falcon de Winter Soldier y también estamos hablando de una serie de Amazon Prime que deberían ver si les gusta los superhéroes que se llama Invincible. Es una serie llamada para adultos. Es medio extraña, pero si les gusta los superhéroes es una buena cosa para ver. En Geek Recap Pod estamos todos los lunes a las 7 noches en las páginas de las redes sociales del Puerto Rico Comic Con, Facebook, Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. Así que ya saben, Geek Recap Pod todas las semanas los lunes en vivo y luego en su aplicación de podcast favorita. Gracias, doctor Pedro Vallejavier. Nosotros ahora vamos con Alto Rendimiento y Edwin Ramos. Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos. ¿Qué es la que hay, Luis, mano? Mira, muchas, muchas cosas pasando en el mundo del deporte y todavía sigue el bochinche de la Superliga ya en Europa. Ahora, el Comité Ejecutivo de la UEFA está contemplando tomar medidas disciplinarias contra los equipos que intentaron ser parte de la Superliga. Así que, fanáticos de equipos como el Barcelona, fanáticos del equipo como el Real Madrid, fanáticos de cualquier equipo que haya tomado la decisión de participar en la Superliga y después se arrepintió, no importa, como quieran van a coger un cantazo del presidente de la UEFA. Y hablando del Barcelona, está planeando ofrecerle a Messi un nuevo contrato de dos años con una opción al tercero. Así que, para esos fanáticos del astro argentino, están cruzando los dedos para que se quede en el Barcelona. Así que, ya el equipo está tratando de hacer lo posible. Vamos a ver si tiene el dinero para mantenerlo. También, Luis, este fin de semana hay una cartelera de boxeo en Kissimmee. Mañana específicamente, mañana en Kissimmee, Orlando, en Florida, va a haber una cartelera de boxeo donde van a haber tres boricuas participando y buscando título mundial como lo es Pitufo Díaz que se estará enfrentando a Emanuel Navarrete. También estará participando Edgar Berlanga que para los fanáticos del boxeo todos sabemos quién es ya que lleva 16 peleas, corridas, noqueando en el primer round. Y también el puertorriqueño prospecto Sander Sayas estará participando en lo que llaman el municipio número 79 de Puerto Rico, Kissimmee. Así que, fanáticos, estén pendientes de esa cartelera que tenemos a tres puertorriqueños ahí representándonos y para cerrar con broche de oro la WWE dijo hoy que todas las apariciones de Bad Bunny en Raw, en Raw que fue la única que participó y en el WrestleMania, todas las veces que Bad Bunny aparecía en un episodio de Raw, la audiencia hispana entre 18 y 34 años aumentaba un 31% así que Bad Bunny dejándose de sentir en la WWE generándole mucho dinero a Vince McMahon y a su gente allá en la compañía y estamos gozando los puertorriqueños ya saben, mañana hay boxeo, hay muchos regueros en Europa en la Superliga y Bad Bunny se está haciendo de más chavos, esto ha sido todo de mi parte, Luis, los dejamos un poco más de qué es la que hay. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis, él es estratega y un veterano de campañas políticas, Ileana Baez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Y regresamos como todos los viernes cerramos el análisis semanal junto al mejor panel con nosotros Ileana Baez Bravo, que es la que hay Ileana. Hola Luis, saludos a ti y a todos los que nos están escuchando hoy. Y bueno, y también con nosotros en este viernes Jorge Juan Sanders, que es la que hay hoy Juan. Saludos Luis, saludos a ti, a Ileana y a todos los Radio Escucha. Bueno, comencemos hoy con un tema que hace unas semanitas no tocamos y es los Estados Unidos y específicamente el presidente Joe Biden que pues ya en sus primeros cien días ha sorprendido a la mayoría de los observadores incluyéndome promulgando políticas mucho más liberales de lo que se esperaba de él tanto por por lo que ha sido su trayectoria y también por lo que fue su experiencia en el gobierno de Barack Obama y lo que habían sido los últimos dos presidentes demócratas. Ayer, por ejemplo, se comprometió a reducir a mitad las emisiones de carbón antes del 2030 una meta mucho más ambiciosa de lo que algunos esperaban y que incluso Bernie Sanders hablaba de números así hace unos dos años y le decían que era un iluso y hay múltiples otras instancias ha llenado el gabinete de hombres y mujeres con un corte claramente activista con mucho perfil de servicio público y muchas menos figuras de Wall Street o de sectores corporativos que eran comunes en las administraciones Obama y Clinton y Liliana. ¿Te ha sorprendido a ti como a mí la agenda tan liberal de Joe Biden y si te ha sorprendido a qué eso lo atribuye? Pues definitivamente sí, Luis inclusive antes de las elecciones nosotros hablábamos de cómo ahora el presidente Biden se mantenía en el centro y tenía que no asustar a los más moderados en el partido demócrata para lograr ganar las elecciones y creo que precisamente y ojalá y continúe con esta agenda más progresista pero precisamente quizás se mantuvo en el centro para lograr esa elección y entonces se ha movido más a ser él o adelantar otras causas particulares en las que cree quizás porque no buscará la reelección o no se está preocupando por eso en este momento así que si va a adelantar esa agenda más progresista creo que este primer año es el momento de poner esas metas porque luego si busca la reelección va a tener que moderarse un poquito yo siento también que probablemente él ha pensado en su cabeza ha corrido la película tanto de cómo fue la vicepresidencia de él con Obama presidente y dijo ante tal issue fuimos muy cuidadosos pues yo no voy a ser cuidadoso no sé si hay algo así psicológico trabajando te pregunto Jorge Juan algunos analistas atribuyen las actuaciones de Biden a una reacción directa a los cuatro años de Donald Trump y sus políticas pues conservadoras incluso reaccionarias estamos viendo una realineación del péndulo político en los Estados Unidos o eso por sí solamente no explica las actuaciones del presidente Biden es un poco de ambas cosas pero no lo explica únicamente no o sea sí obviamente hay un realineamiento en el sentido de que cuando hubo por cuatro años políticas no políticas conservadoras políticas tan a la derecha mucho más conservadoras de la que mucha gente esperaba en temas neurálgicos como inmigración en temas como derechos civiles derechos humanos derechos de las comunidades LGBT pues cualquier a la medida que la administración Biden vaya básicamente writing wrongs y cambiando políticas que estuvieron mal pues se va a ver como un gran giro pero en realidad muchas de ellas tienen que ver con el gran giro que dio a la derecha la pasada administración o sea nos llevaron tanto a la derecha que ahora parece que estamos yendo hacia la izquierda mucho pero en muchas ocasiones realmente estábamos volviendo al centro a la política que ya estaba establecida desde antes de Trump por otro lado él tiene unas presiones internas muy grandes o sea por más que vemos que está haciendo y llevando a cabo actuaciones y políticas que el lado progresista y los liberales estaban promulgando el mensaje que él va a dar ante el Congreso como todo presidente va a tener una contestación de su oposición ¿no? de los republicanos en este caso pero él va a tener un mensaje en la voz de Jamal Bowman el representante de Nueva York de los progresistas a nombre del Working Families Party contestando el mensaje de Biden o sea de su propio partido un representante que reconoce que ha hecho muchísimo pero que dice que falta mucho por hacer especialmente en estos temas así que esa fuerza que tiene aún dentro de un partido que tan reciente como hace una semana dicen que 95% de los demócratas favorecen su gestión pues tiene una fuerza ese lado progresista que los lleva a influenciar estas decisiones también mucho yo creo y es una buena perspectiva la que traes porque pues nos quedamos en Estados Unidos y pensamos en Trump-Biden pero obviamente las posturas de Biden son posturas centristas en la mayoría del mundo occidental ¿verdad? y eso siempre hay que tenerle perspectiva entonces te pregunto Iliana porque las encuestas ahora mismo mantienen un nivel alto de aprobación para el presidente Biden en el average en el promedio de encuestas de 538.com el presidente tiene una aceptación de 53.3% que una buena aceptación no se compara con Obama ve 10 puntos por encima de Trump en este momento pero los programas de él específicamente el COVID relief bill ahora el proyecto de infraestructura tiene números de aceptaciones en 70 75 incluso hay algunas de las iniciativas que tienen aprobación de una mayoría de los republicanos pero no tiene ni un solo voto en el congreso ¿por qué está pasando esto? ¿verdad? y es sustentivo ¿lo puede aguantar el partido republicano que sus líderes estén por un lado y el pueblo esté por otro? no lo creo o sea yo creo que que eventualmente y más cuando se acerquen los midterms van a tener que empezar a alinearse y a empezar a levantar a la base no creo que el partido republicano pueda continuar apoyando la gestión de Biden si quiere luego ver la flip el senado y el congreso en el 20 bueno el senado no hay elecciones en el 20 pero eventualmente pero el congreso necesita necesita buscar la base nuevamente porque pasó en casi todos los Estados Unidos que una vez se aprobó el proyecto del COVID muchos congresistas y senadores republicanos trataron de echarse ¿verdad? decir llegamos mira este dinero que está llegando al distrito pero ninguno votó a favor y obviamente están jugando ahí un juego a dos aguas y te pregunto a ti también Liliana sobre Biden ¿tú crees que es posible que mantenga estos números? yo creo que eventualmente va a caer pero siempre y cuando en el 20-24 esos números vuelvan a subir yo veo que estamos bastante temprano en el cuatrenio y que es un buen comienzo y que aunque baje y sube un rato a la larga lo que importa es cómo te esté en el 20-24 entonces te pregunto a ti Jorge Juan el partido por un lado la base del partido por el otro esta desconexión a que tú se la atribuyes en el partido republicano y crees que se va a sostener aquí al 2022 o va a haber una realinación bueno lo que pasa es que y ahí vemos de nuevo como muchos de estos programas y proyectos que ha anunciado el presidente Biden son realmente proyectos de centro que están apelando a grupos republicanos que si de verdad fuera como quieren pintar en Fox News y otros medios de que el presidente está yendo a la izquierda de la izquierda pues no tendría apoyo entre republicanos centristas va a ser bien interesante porque la cantidad de dinero que va a invertir el presidente en proyectos de infraestructura proyectos de obra pública en proyectos de conversión no necesariamente quizás el Green New Deal pero muy cercano que va a crear empleos en muchos estados de lo que se conoce como el Midwest en muchos estados del oeste ya estamos viendo tan reciente como la semana pasada uniones de trabajadores de empresas de minas de carbón dispuestos a que los readiestren para comenzar a trabajar en empleos que se están desarrollando en la industria verde si la economía va bien y ya lo vimos en los tiempos de Clinton con aquella famosa frase es la economía en tiempos de elección si la economía va bien y se están viendo creación de empleo y se está viendo en estos estados diferentes donde los republicanos tienen arraigo y el partido como tal va por otro lado va en la pelea de si vuelve Trump si no vuelve Trump si eres trumpista en off si hay un centro en un partido republicano que no parece tenerlo pues se pueden dar con una realidad muy fuerte en dos años estamos viendo que ahora mismo no logran amarrarse a algo de que oponerse al presidente están tratando de hablar obviamente de la crisis que hay de inmigración en el borde con México etcétera pero si vienes a ver no pueden atacar directamente principalmente las políticas económicas porque están teniendo un efecto positivo están teniendo arraigo entre todos los sectores tú sabes que a mí me y no soy esto lo he escuchado de otras personas el mero hecho de que Biden sea un hombre blanco probablemente lo protege de gran parte de la base republicana que se oponían a Barack Obama en principio o por simplemente ser un hombre negro o a Hillary Clinton y de hecho esto es anecdótico pero cuando se celebró el CIPAC que es la convención más grande de la extrema derecha republicana en Florida ahora en marzo estaban entrevistando a los vendedores una convención ahí hay booth con t-shirts y pines y los reporteros decían que todo el material de Obama y de Hillary Clinton se vendía pero que las t-shirts y los mugs con la cara de Joe Biden y con chistes de Joe Biden no se vendían que incluso los más fervientes republicanos que pagan cientos de dólares por ir a esta convención y arreglarse al COVID no les interesaba Joe Biden creo que hay algo ahí entonces les pregunto rápido para irnos a la pausa riesgos para Joe Biden al corto y al mediano plazo que podría cambiar la ecuación Iliana yo creo que si se mueve a seguir adelantando proyectos que busca o procura apoyo republicano pues quizás a las más progresistas del partido demócrata aunque son pocos hace mucho mucho ruido y puede generarle algún tipo de presión que quizás no resulte muy favorable para él Jorge Juan bueno yo creo que tiene que manejar por ejemplo vamos a usar el ejemplo la manera en que manejó el tema de incrementar el número de jueces en la Corte Suprema eso es un tema que la izquierda progresista pues estaba empujando muy fuerte pero que si él se iba de lleno apoyando ese tema sabemos que jugaba a las manos del juego republicano que lo podían pintar como la extrema izquierda que en efecto él representaba pues él nombró una comisión que básicamente va a enfriar ese tema por mucho tiempo la comisión de la comisión de la comisión ese tipo de manejar ese tipo de tema donde traten de empujarlo demasiado a la izquierda y no puede entonces seguir manteniendo este arraigo que está tratando de levantar entre los centristas y entre los centristas republicanos también para mí el riesgo más importante es financiero una inflación que saque de control que altere fundamentalmente la economía y que sea de cantazo podría yo creo que será algo completamente impredecible y no sé por dónde saldría el tiro bueno Ileana Jorge Juan vámonos a una pausa cuando regresemos pues hablaremos de temas de Puerto Rico no se vaya nadie que es la que hay continúa luego de esta pausa seguimos con el análisis en Radio Isla trece veinte que es la que hay con Luis Herrero regresamos a este último segmento de que es la que hay como todos los viernes conversamos con el mejor panel Liliana un tema que hemos repetido en este segmento y positivamente es que nos parecía que la estrategia de comunicaciones que estaba llevando la fortaleza en cuanto a la exposición del gobernador era apropiada no estaba opinando sobre todos los asuntos limitaba las apariciones públicas pero yo percibo que en las últimas semanas todo esto cambió específicamente desde el mensaje de estado el gobernador ha estado mucho más presente en los medios de comunicación radio, periódicos y televisión opinando sobre casi todo y no sé no sé si estás de acuerdo conmigo y si te parece una buena movida yo creo que que el gobernador está siendo gobernador ¿no? o sea en cuestión de de querer buscar estar en el periódico querer buscar estar en televisión querer buscar ¿verdad? que lo reconozcan que lo vean que y eso es natural o sea yo creo que que esa eso que que aplaudíamos a inicios de del cuatrenio de ser más cuidadoso de no de no pues llega un punto que no va a durar o sea llega un punto que no lo puedes sostener llega un punto que te exigen que salgas llega un punto que te piden que des que rindas cuenta que y pues tú sientes la presión y como gobernador tú quieres querer contestar a todo el mundo y querer contestar las preguntas y que nadie tenga dudas así que yo creo que que aunque de en términos de comunicación no es lo ideal no es lo mejor siempre es bueno llevar tu agenda ¿no? siempre es bueno adelantar tú lo que quieres adelantar según lo planificaste y vemos un gobernador reaccionando ¿no? reaccionando casi todos los días en los medios o en entrevistas pero de ahí a que tú lo puedas controlar es bien difícil es bien difícil tú no no dejarte llevar y querer reaccionar y aclarar todo en un sentido lo que lo que tú acabas de comentar es el el día a día de la operación de comunicación de la fortaleza y presumo que de cualquier ejecutivo en el planeta ¿no? es una guerra entre mi agenda versus lo que el día trae ¿no? y uno pues no no controla lo que el día trae entonces te pregunto a Jorge Juan todo esto ocurre mientras Puerto Rico vive su peor momento de la pandemia también se está arreciando la lucha entre el ejecutivo y la legislatura particularmente por los nombramientos del gabinete en este nuevo escenario con más confrontación ¿quién lleva las de ganar y quién lleva las de perder? mira estábamos hablando precisamente la semana pasada sobre la confección del calendario del gobernador ¿verdad? y estábamos al final mencionando cómo muchas veces era reaccionario y en este tema específicamente de los nombramientos del gobernador hemos visto cómo lo ha sacado a tener que contestar o él ha decidido contestar personalmente en el caso de la secretaria de educación retirada en el caso del nombramiento de interinato de dos días de la persona que la sucedió a ella en el caso del secretario de salud porque pues hemos visto como también por primera vez ha comenzado la oposición a tener sus conferencias de fiscalización y en ese sentido han cogido mucho arraigo en la prensa rápidamente y posteriormente hoy la secretaria de la gobernación defendiendo la nominación del CIO o director de la oficina de PRIX y por la tarde en el día de ayer el gobernador defendiendo de nuevo las calificaciones del nominado secretario de salud básicamente ahí se fueron tres días completos de la semana donde yo estoy seguro como habíamos discutido la semana pasada la idea de OCC la idea de la secretaria de la gobernación de fortaleza era que el gobernador probablemente estuviera haciendo conferencias de prensa y en eventos de otros temas por ejemplo hoy sabemos que el propio departamento de desarrollo económico lanzó su campaña nueva de desarrollo económico y esas son noticias que se van a perder en temas como esto y entonces en esa medida pues el gobernador pues tiene mucho que perder ahora bien ¿qué está haciendo la legislatura para sacarle provecho a esta situación que está ocurriendo ahora mismo? pues como discutíamos precisamente la semana pasada no parece mucho porque ellos continúan empantanándose en unos temas conflictivos y divisorios que se lleva el debate hacia allá entre ellos y permea bien poco sobre la figura del gobernador o sea lo que ha afectado al gobernador ha sido más que nada la fiscalización que lo ha llevado a reaccionar y tener que salir a defender es un excelente punto porque una cosa es más fácil detener algo es más fácil para la legislatura parar algo que el ejecutivo quiera hacer o viceversa para el ejecutivo pero es mucho más difícil crear mover algo hacia adelante y en efecto aunque hay que darle unos puntos a la legislatura esta semana por la manera en que han fiscalizado y porque honestamente a mí me parece que los issues son legítimos que aquí nadie está politiqueando con estos temas ni tanto con los señalamientos al secretario de salud los señalamientos al PRI etcétera y le damos esos puntitos de fiscalización pero lo cierto es que y vamos a hablar de este tema al final mientras estemos hablando de asuntos que nos dividen y que no van al meollo de los problemas de la gente pues nadie le va a dar mucho crédito a la legislatura y Liana este y pues vamos a hablar de ese tema ahora una noticia que a mí me tomó por sorpresa esta semana fue el anuncio de tres senadoras del Partido Popular que estaban presentando una enmienda al proyecto de ley que prohibirá las terapias de conversión en Puerto Rico para incluir la prohibición de terapias con hormonas y otros asuntos no relacionados a lo que tiene que ver la legislación ¿a qué tú crees que responde esta movida de la senadora? Mira Luis yo no tengo idea o sea creo que no hay nada estratégico detrás de la movida creo que literalmente estas tres mujeres deben pensar de esa forma porque es que no ganan nada con 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 querer incluir eso no es que ganen seguidores no es que ganen y yo creo que pierden y pierden con mucha gente del Partido Popular pierden con otro tipo de gente que está obviamente a favor de prohibir las terapias de conversión que era hacia dónde se estaba dirigiendo el tema en realidad y lo que hacen es atrasar un proceso que había ganado un poco de verdad de aceptación pues lo terminan atrasando y yo fuera de que estas verdad estas tres personas en realidad piensen de esa forma estratégicamente no le veo nada nada de salida no hay nada estratégico y yo yo lo leo como el error clásico del político en este caso la política que quiere complacer a todo el mundo y usando una parábola salomónica pues de la biblia porque es un tema verdad pues trataron de picar el bebé por la mitad y no no se puede no es posible pero Jorge Juan hablemoslo desde el punto de vista político que nos dice que hayan tres senadoras del partido popular en pleno siglo XXI dispuestas a ofrecer este tipo de enmiendas y usar la frase que tuviste empantanar todo este asunto mira Luis yo creo que que deja ver que el partido popular está no tiene ideario ahora mismo o sea literalmente hace hasta tuvimos la gobernación de Alejandro García Padilla donde se garantizaron derechos a comunidades que no los tenían tenemos ex gobernadores que han refrendado que se garantizan estos derechos como Aníbal como Sila pero entonces el partido tuvo una candidatura mucho más centrista en estos temas en David Bernier y posteriormente tuvo una candidatura casi a la derecha en estos temas en el pasado candidato de Charlie Delgado entonces ¿qué pasa? allá afuera para el issue de estatus en el issue de estatus muchos populares tienen problemas entre sí en cuál es la definición pero para los que son populares liberales primero hay opciones allá afuera donde también hay issues de estatus pero principalmente ahora mismo el movimiento Victoria Ciudadana pero donde tú vas a estar claro que si te vas allí todo el mundo va a ser liberal como tú igual al hacer estas movidas a última hora donde no quedas bien con nadie como tú dices hay mucho popular conservador que se puede ver representado más fácil en proyectos de dignidad que quedarse en lo que ellos consideran que no es un partido conservador tampoco entonces estás jugando a un centro cada vez más pequeño y a una base cada vez menos de menos gente que ya tuviste en el último esfuerzo electoral no te llevó a ganar entonces ¿para qué? estamos quedando mal con los liberales están quedando mal con los grupos conservadores y al final también están adelantando esta idea de que en la legislatura no está pasando nada o no se puede lograr nada hay que hay que creer en algo en la vida y hay que hay que adelantar lo que uno cree y me parece que es el cinismo hecho política es de verdad pensar que hay una manera de yo posicionarme estratégicamente para que unos piensen de otra cosa y otros piensen de otra forma y la realidad es que al final del día terminan ustedes quedando más pequeños ustedes se alinean y se quedan más solos y los demás persiguen su camino para mí ha sido una situación bien penosa y creo que le hace un daño terrible a la institución y le está haciendo un daño terrible a su propio presidente del Senado y presidente del Partido Popular que está allí con ellas todos los días bueno nos hemos quedado sin tiempo Ileana Jorge Juan gracias por estar aquí que tengan bonito fin de semana y que tengan buen fin de semana ustedes y no se despeguen la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320 estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería desmiente que se contratara personal tras reportarse escasez de enfermeros presidenta de la Federación de Maestros asegura Eliezer Ramos supera por mucho Yansari a Magali Rivera anuncian elección para llenar vacante del ex representante Tony Soto Hacienda abre servicios de centros de planillas al público general asegura nombramiento de Magali Rivera es igual de desastroso que el de Elba Aponte Pierre Ruiz sin nombre Eliezer Ramos como secretario interino de educación sobre dos mil menores de dieciocho años se han contagiado con COVID en lo que va de abril y obispo de Arecibo le pide a senadores de su distrito valorar los principios cristianos de sus constituyentes ante posible aprobación de proyecto que prohibiría las terapias de conversión Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de Radio Isla punto TV la hora cinco con cincuenta y tres Radio Isla Radio Isla Radio Isla Radio Isla Radio Isla Radio Isla Radio Isla